¡Suscríbete! No, lo dijo mi hermana Y cuando yo nací ¿Sabes por qué? Porque le dio la gana Y no lo dijo yo Lo dice la gente Porque yo soy diferente Y cuando toca mi banda Esto se pone caliente ¡Escucha! ¡Caliente! Hirviendo Echando humo Y tú sufriendo Esto es el colmo Voy a cantar por primera vez ¿Tú no me crees? ¡Dame palmas! No sé cómo me voy a curar De esta pegadera que tengo yo ¡Qué loco! El médico me aconsejó Que me alejara del primer lugar ¡Bien loco! Pero no sé cómo se hace Si los demás se caen tan fácil ¡Ah, mira! Tú me tienes que explicar Cómo se cae el marical ¡Qué tira, tira! No sé cómo me voy a curar De esta pegadera que tengo yo Parece que no tiene cura Son 30 años de tortura Pero con serio Estoy cumpliendo una condena Ya me lo dijo la enfermera ¿Qué van a hacer? Me lo dijo esta es mi abuela Tú vas a morir de pegadera Yo estoy condenado ¿Condenado? Voy a morir pegado Lo he pegado Voy a morir de pegadera Y eso Yo lo tengo pronosticado Estoy condenado Me gusta Voy a morir pegado Me encanta Voy a morir pegado Morir pegado Eso me tiene preocupado Con mi banda Estoy condenado Con la charanca valeta Cualquiera me sirve cualquier Voy a morir de pegadera Si tú lo dudas Que a mí ni me hunda la duda Que yo no creo en tu zarago El que se meta conmigo Lo ataca Voy a morir de pegadera Alope de canciones Se me tiene preocupado Y rompiendo corazones Que yo hace años me pegué Me pegué Voy a morir de pegadera Y tú te has hecho Se me tiene preocupado Si estás pegado al piso Y yo pegado al pecho Y me quedo en el pecho Y la morir de pegadera Y eso me tiene preocupado Es que la pone soy yo Por eso Pasan los años Pero sigo siendo yo Yo fui mi tipo Más joven Más fuerte Más rico Y poniéndola a la peguita Pasan los años Pero sigo siendo yo El mismo El tipo Más joven Más fuerte Más rico Más joven Ay mira como me río Yo fui mi tipo Más joven Más suerte Más rico Que lo veo en nadie al lado Mira Venga por aquí Venga por allá Y no pasa nada Yo fui mi tipo Más joven Más suerte Más rico Yo fui mi tipo Más joven Más suerte Más rico Oye Atención Mi characa Tiene lo que se merece Útele a quien le guste Y pesele a quien le pese Me lo digo yo Me lo digo Me lo digo mi hermana Me lo digo mi hermana Cata Cuando yo nací Se acabaron los papas En la mano Me lo digo yo Esto es amor bonito Me lo digo mi hermana Esto es amor precioso Envidioso Se acabaron los papas Por eso Por eso me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me pegué Me lo digo mi hermana Y preparado Que no es mentira Se acabaron los papas Ya está asegurado Ya está asegurado